¡Hola! 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 ¿Qué tal les trata el día de hoy? ¿Cómo les va? ¿Qué me cuentan? A mí, como ven, estoy maravilla aquí. Pero bueno, para que hoy es Fernando Sopio, mi nombre es Karina y el canal, como aparece por acá, es CariFan. Ahora bien, el video, como sale en el título del thumbnail y por eso muchos les dieron clip, es la reseña. Y por eso muchos les dieron clip, es la reseña de esta paletita, Alicia Edwards de Anastasia Beverly Hills, que como ya vieron, la probé con mi hermana, que fue la que compró la paleta, pero les dejo el video por acá, así que denle click si quieren ver cómo maquillo a mi hermana con esta paletita. Entonces, había quedado en hacerle una reseña para ver qué tal, porque en esa normalmente fue como maquillado a mi hermana, más no una reseña en sí, aunque di algunos tips. Pero en general, quería probarla. Yo no, la primera vez que la uso en mis ojitos, porque no la he usado. Así que, si te gusta este video y esta reseña y quieres más reseñas, recuerda suscribirte, por aquí abajito aparece, le das al botón rojo que dice subscribe, le das flip, flip, y a la campanita también para que te notifique cuando subes nuevo al canal. Entonces, ahora voy a acercar la cámara y voy a empezar a maquillarme, porque yo primero me maquillo los ojos y después el rostro, porque muchas de mis paletas tienen fallout y trabajo con colores fuertes, y quitar eso con la base es más complicado que si lo hago sin base, entonces elimino con un paño y listo, ¿ok? Así que, ¡vamos a ello! Empiezo con el primer tanto en los ojos como en el rostro, para que se mantenga todo ahí, o sea, estoy usando primer tanto abajo como arriba, porque cuando lo apliqué a mi hermana, tuve un... no lo apliqué abajo y fue como funky, pero bueno, eso se lo explico más adelante. Ahora lo que estoy haciendo es el tono de transición, que ahora no me acuerdo el nombre, después paso al BBCD, que es este morado que estoy haciendo a un halo eye, por eso nada más que lo explico en la esquina externa e interna. Y aquí lo que estoy es aplicando color. Una vez que tengo el color que quiero, paso al otro rosadito claro, que ahora no me acuerdo el nombre, pero se los digo más adelante, ese, y lo voy a poner en el primer tercio o en el segundo tercio del ojo hacia adentro, dejando el centro blanco, porque ahí voy a poner otro color, sí, este dorado, para darle ese efecto de halo de, ¿sabes?, de un toque distinto al ojo. Una vez que tengo eso, paso otra vez al BBCDC, que es el de oscuro, y voy rellenando más la cuenca y alargando más el ojo, y aquí es donde digo que tuve que trabajar bastante porque se me parcheó, y ese mismo tono lo voy a usar como en el párpado inferior. Una vez que pongo eso casi que en todo el párpado inferior, paso el rosado y lo difumino. Ahora con el amarillo, era para usar un otro color, lo pongo en la esquina interna, no me gustó cómo quedó, y aplico el dorado que están viendo ahí. Ahora me hago las cejas y listo, y les puse el de las cejas para que vean cómo cambia un look con las cejas. Me puse máscaras de pestañas, pestañas, pestañas postizas, y todo el maquillaje fuera de cámara, ¿ok? Bueno, este es el resultado, como ven es borado y dorado, porque quería probar otros colores que no usé con mi hermana, y fue, este, primero usé el The Supreme, BVDC, Unicorn Trial, y después Inspire. Ya, esos fueron los que usé. Esos fueron los que usé. Este, The Supreme no usé como tono de transición, BVDC para darle color, que es este morado oscuro, Unicorn Trial, que es este rosado que aquí se ve bastante, morado, pero es rosado. Claro, comparado con Texas Made, es bastante. Igual que si lo comparamos con BVDC, bueno, ahí sí se ve morado, ¿ves? Este... Y después el Inspire, que es el dorado que usé en el medio, ah, yo usé el Brick Row, que también usé con mi hermana, por acá, y encima le puse el Spare, que era el doradito. Y eso es. Me gusta, son sumamente pigmentadas. Me pasó tanto con mi hermana como conmigo, que por ejemplo, apliqué la sombra, eh, todo, y cuando empecé a difuminar para que fueran más sutil las transiciones de acá a secar, que fue con el BVDC. Este, se notaba parchado y tuve que trabajarlo más aquí. No sé si se logra apreciar aún ahora el, este, los parches. Y con mi hermana fue el Bilibet, el Bilibet, que es este morado oscuro, junto con el Dream Edge, que fue lo que le puse al final. Yo había pensado que era porque, mmm, no había puesto primer en esa zona, pero esta vez puse primer en esa zona, por a ver, y eso, así que, este, en esta zona, yo tengo que trabajarla más con difuminarlo, para empaquetar que da dolor, que digo empaquetar es como, pa, pa, ponerlo todo junto ahí, y difuminarlo, pero del resto, lo trabajo bien, se me difumino bien abajo, como, no sé, capaz es esa zona medio complicada, o no sé, o es casualidad. Este, me gustan las tonalidades, me gustan los colores, porque me gustan los tonos oscuros, los colores llamativos, normalmente hay gente que no le gusta, o que no se acostumbra a usarlo, pero yo creo que este color, este maquillaje, lo pueden llevar porque es sumamente fácil y los colores se les baja la intensidad, y queda muchísimo más sutil. Y es eso, así que díganme si les gustó este video. La recomiendo, ¿sí? Y además tienen tonos, tienen este blanco, tienen tonos que se usan mucho en el mundo de drag queen, porque Alicia Edward es una drag queen, y bueno, creo que quiso mostrarnos eso a través de la paleta, el blanco que ellos usan mucho más que todo para hacer el maquillaje así, exagerado y todo lo demás. Así que, si pensaban comprarse la y creían que era buena o mala, es buena, así que se la pueden comprar si estaban pendientes de eso, y... Always and forever, Alicia Edward. Y bueno, me despido, así que si les gustó este video, no olviden darle me gusta, compartirlo, suscribirse, y nos vemos en el próximo video. No, bye. Ah, por cierto, se pueden suscribir aquí, y el último video que subí lo voy a dejar por aquí por si quieren verlo o algo por el estilo, así que nos vemos en la próxima.